Prefiero haber amado y perdido Que nunca haber amado en absoluto Aunque no sé cómo será el camino Contigo voy hasta el fin del mundo Qué peligro sentí yo al besarte De una visión sentí que me enamoraste Sea un minuto o cien años Quiero pasar contigo mi tiempo No Ay, como tú no hay ninguna Me enamoré y no me arrepiento Si algún día ya no te tengo Porque un minuto contigo Vale más que un infinito Cada segundo corazón Vale más que un infinito Sin tu amor Sin tu amor Te enamoré y no me arrepiento Si algún día ya no te tengo Porque un minuto contigo Vale más que un infinito Cada segundo corazón Vale más que un infinito Sin tu amor Y si algún día decides escaparte Te prometo que no voy a juzgarte Porque aprende Porque aprendí que el corazón No puede borrar lo que ella agradó Y es tu amor Y es tu amor Y es tu amor Ay, como tú no hay ninguna Me enamoré y no me arrepiento Si algún día ya no me arrepiento Si algún día ya no te tengo Si algún día ya no te tengo Porque un minuto contigo Porque un minuto contigo Vale más que un infinito Vale más que un infinito Cada segundo corazón Vale más que un infinito Sin tu amor Te enamoré y no me arrepiento Te enamoré y no me arrepiento Si algún día ya no te tengo Porque un minuto contigo Vale más que un infinito Cada segundo corazón Vale más que un infinito Sin tu amor Finalmente Hola Lo T return Lo 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 L Lo 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 Lo